Raquel Amparo Cantándole a Dios, Raquel Amparo En Buena Noche Cantándole a Dios, Raquel Amparo En Buena Noche Mi reina ¿Qué llamas? ¿Estás en tu casa? Gracias, gracias Siempre es un placer venir a compartir con todos ustedes Yo quiero que ustedes Ojalá en las emisoras De música pasiva Secular Se permitan De música suave, mejor De música suave, sea secular De toda forma La que se quiera robar el show Que le presten atención A esta nueva producción De Raquel Amparo y este trabajo Tu amor y tu misericordia Así es Es una canción que Buenas noches a todos Es una canción que Enfoca lo que es El amor de Dios Como uno puede disfrutar El amor de Dios Y su misericordia Que dice la misma palabra de Dios Que se renueva todos los días O sea Imagínate si la misericordia de Dios No fuera nueva para nosotros Todos los días Ya se hubiese agotado la paciencia De Dios Pero gracias a él Que él renueva Esa misericordia Día a día Y su perdón Ese es el secreto del calvario Muy bien A veces a uno se le hace más difícil Entrevistar a una gente Que conozca Que quiera Que aprecie Que respete Que a una persona Que uno lo vea Quizás una vez cada dos años En el caso de Raquel Yo tengo la suerte De verle siempre Y saber Las cosas positivas Y bonitas Que hace para el creador Este tema es un concepto De tu criatura De tu hijo No, no Este lo escribió Angie Piantini Este no es uno de los temas De mi hijo Que es escritor Prontamente En este nuevo disco El pasado fue de tu hijo Todavía Un tema de tu hijo Que yo escuché Ok, ok Si Eso fue de lo que Estuvimos en el En el evento Que hizo la iglesia Hace como un año y pico Puerto Plata Si ¿Vos? Permítame señor Javier La producción me indica Que justamente Ahora que la señora Amparo Menciona a la compositora Del tema Angie Piantini La tenemos en conexión Vía Zoom Para el programa Buena noche Adelante Hola Piantini Buena noche ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Don Coco Dios me lo bendiga Qué lindo Dios te bendiga más Dios te bendiga más La inspiración La luz De este tema De esta composición ¿Cómo llegó? Bueno Este es un tema Que ha bendecido Mucho en mi vida Tengo que decir Que estoy honrada Feliz De que esta bella Santiago era Una hermana A la que admiro mucho Haya decidido Interpretar estas letras Es una canción Que el señor me dio En medio de un proceso difícil En el que él me extendía Su misericordia Y su perdón Y su amor Y es el mensaje Que quiero que también Aquellos que están en su casa Que puedan estar pasando Una situación difícil Puedan entender Siempre Dios está ahí Para perdonar Y para restaurar Muy bien Muy bien Nosotros contentos Desde que yo pude Escuchar el demo De esa canción Y dije No, pero esto es un tablazo Esto no tiene comparación Como dice uno ¿Verdad? Satisfecha ¿Verdad que sí? Como el arreglo Quedó magistral también Quedó fenomenal Sí, el arreglo De Ismael Moronta Un talento joven Ok De Santo Domingo Que está impulsando O sea, está creciendo Ese muchachito Muy humilde Yo le agradezco mucho Por esa Esa inspiración Que tuvo con ese tema Y es uno de los arreglistas De Angie Angie Realmente En términos genéricos ¿Qué espera de este tema? Bueno, pues yo espero Que sea de bendición Yo espero que Que sea un nuevo Resurgir y comienzo En la carrera De Raquel Amparo Que yo puedo decirte Que no hay Una mejor voz Para interpretar Este tema Y sé que en su voz La gente va a recibir Esperanza Y que esto va a llegar Muy bien Así que desde aquí Yo le mando Un beso Un abrazo Ya sabe Estamos en Orlando Estamos fuera del país Por eso no estoy Acompañándole ahí Y gozándome con ella De lo que yo sé Que el Señor va a hacer Con esta canción A través de ella Y del mensaje Que va a llegar A la gente Y que Dios va a restaurar Muchas personas con él Gracias Angie Un beso Un beso Dios te bendiga por allá Ven pronto por aquí Te esperamos Claro que sí Don cocodrilo Te esperamos Y siempre estamos pendientes De su salud Oramos Amén Y bendiciéndole Porque es uno de los hombres Así importantes De Santiago Y que son puertas De bendición Y que nos han dado tanto A nosotros como cristianos Que nos permiten La oportunidad De bendecir Y de ser bendecidos Gracias 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 Igual Gracias Ya esto va a estar Ya está en las calles Ya está En Spotify Desde ayer La gente Lo estaba buscando Y me dice mi hijo Ahorita Mami Pero la gente Está esperando eso Porque ya la gente Comenzó desde ayer A entrar Y desde hace Más de una hora Ya está en Youtube Ya está Y con nosotros Ya va a estar En toda la plataforma Y la gente puede buscarlo A través De nuestro contacto De Buenas Noches TV De Cachicha Y de todo Lo que es nuestra plataforma Así es Me permite dar a conocer Esta producción Adelante Preste atención No se despegue de ahí ¿Qué decía ahí mismo? Y ustedes verán Lo nuevo Lo bueno Del amor Y la misericordia De Dios Y que interpreta Esta distinguida La mano Buenas noches Adelante Venimos ante ti Para adorarte Con todo el corazón Y entregarte Aviva en un Señor Renueve en un Señor Renueve en un Señor Tu amor Y tu misericordia Tu santidad Y tu perdón Se mueven hoy aquí 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 Para adorarte Para adorarte Con todo nuestro ser A amarte Transformanos en un Señor Transformanos en un Señor Envuelvenos Señor Anhelamos tu manifestación Y el toque de tu salvación Tu amor Tu amor Y tu misericordia Tu santidad Y tu perdón Se mueven hoy Se mueven hoy aquí 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 Señor 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 Tanto nos amas el Señor Envuelven hoy aquí Se mueven hoy aquí Por amor Se mueven hoy aquí Tu perdón Y tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia